Si me, si me echa de muero aún Si me, si no me perdonas aún ¿Qué harás con tu etéveneno? No puedo Si me, si me echa de muero aún Lo va a olvidar, can you let it go? Lo va a olvidar Dime que no te arrepientes, Saúl Dime si o anque la buen coro El tiempo que se pierde no vuelve Dame un peso y dame de la cruz Lo va a evitar, Can you let it go? Lo va a evitar, Can you let it go? Lo va a evitar, Can you let it go? Lo va a evitar, Can you let it go? Lo va a evitar, Can you let it go? Lo va a evitar, Can you let it go?